Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Crea un corazón Un corazón duro Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Crea un corazón Un corazón duro Piedad de mi Señor por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava de todo mi delito Purifícame tú de mi pecado Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Crea un corazón Un corazón puro Oh Dios, crea en mí Un corazón puro Pon en mí un espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu No me quites tu santo espíritu Dame la alegría de tu salvación Mantén en mí un alma generosa Enseñaré a los malvados Todos tus caminos Se volverán a ti los pecadores Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Crea un corazón Un corazón puro Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Crea un corazón Un corazón puro Un corazón puro Oh Dios, crea en mí Un corazón puro Un corazón puro Un corazón puro